Por Alan García, que es Rómulo León Alegría. ¿Qué opinión tiene usted ahora? Que han pasado las semanas, han comenzado las investigaciones y él ya brindó declaraciones. ¿Ha cambiado en algo su perspectiva? No. 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 ¿Usted no retiraría el adjetivo? ¿El haberlo calificado con un animal? ¿El calificativo? El haberlo llamado rata. Usted lo ha dicho. El calificativo es una cosa. Lo que a mí me duele es que sabiendo que el APRA y Alan García han sido escarnecidos. Oiga, yo me he cargado una cruz por muchos otros durante 10 años con el epíteto de ladrón y tenía el compromiso, el juramento, la obsesión de no dejar acercarse a los ministerios o a Palacio de Gobierno a ciertas personas que sé que tienen que estar haciendo negocios, que tienen que estar vendiendo iniciativas, influencias. Y lo que me parece imperdonable es que a pesar de todas mis advertencias se haya producido esto, no hayan tenido el cuidado de, por lo menos, háganlo en otro gobierno, no lo hagan el gobierno del APRA porque contribuyen a destruir al partido y a quitarle al pueblo peruano la fe en el partido. Lo que me pase a mí no interesa, pero aquí hay toda una corriente histórica de tanto tiempo que van a terminar diciendo que los apristas son solo ladrones. ¿Por qué? Bueno, ya quedó claro que usted no lo disculpa ni lo perdona, pero me imagino que usted dé la idea de que el Poder Judicial finalmente tiene la última palabra. Yo creo que ya están puestas las cartas sobre la mesa, hay bastantes testimonios, hay bastantes mails, audios, ciertos o falsos. Tenemos ministerios públicos, tenemos jueces que no son políticos. Lo peor que puede ocurrir a veces es que se le entregue el papel de juez a un político que busca solamente exterminar y enlodar.